Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nora Favela, nuestra especialista de esta tarde, está aquí ya engalanándonos el foro. Muchas gracias por el favor de su atención. Les presumimos. Programa número 200, señoras y señores. Gracias. En verdad nos sentimos muy contentos, agradecidos por su preferencia, bendecidos por la oportunidad que usted nos está brindando. Y bueno, si nos lo permite, por supuesto que vamos por muchísimos más que 200. Ya de hecho mandé a hacer los sacahuiles para el primer aniversario de este programa. De la pura huasteca, es la tradición de su servidora festejar siempre cada aniversario de un programa con sacahuiles traídos directamente de la huasteca potosina por Doña Mari, la que me hizo a mi sacahuil de 15 años. Nada más y nada menos. Bueno, vamos a entrar en materia y le cuento que nos escribió a la producción José porque dice que está muy molesto. Y bueno, vi un video y dije yo, Dios mío, sí que está mal el chavo. José tiene 20 años y él vive con su tía desde que tiene tres años de edad. Prácticamente Claudia es su mamá. Y resulta que de pronto sale a la calle y en la zona, en la colonia donde ellos viven, está tapizado de anuncios en los que aparentemente Claudia, su tía, busca pareja. Bueno, no aparentemente, así dicen los anuncios. Tengo los anuncios y tiene dos meses Claudia que recién enviudó. Esto tiene muy desconcertado, por supuesto, a José. Ahora, algunas personas deciden buscar pareja a través de diferentes medios, como son redes sociales. Hay ciertas aplicaciones también, lo cual puede poner en riesgo el éxito de la relación porque en ocasiones no son realmente compatibles como lo creían antes de verse personalmente. Esta tarde el tema trata sobre eso. Me avergüenza que mi tía busque novio. Y José dice estar desesperado porque Claudia, su tía, se comporta, según él, como un adolescente buscando pareja, a pesar de que solo tiene dos meses que enviudó. Vamos a conocer su historia. Apenas pasaron dos meses de que murió mi tío y tú ya estás buscando novio. Tía, deja de hacer el ridículo. Me estás avergonzando con toda la colonia. A mí sí me importa mi reputación y no me gusta que en la calle me griten hijo. Bienvenido, José. Te presenta Nora Favela, nuestra psicóloga. Su especialidad es tanatología y, bueno, independientemente de que vamos a hablar de la pérdida de tu tío, que prácticamente era como tu papá, pues vamos a hablar también de esta relación que está supuestamente buscando Claudia. Ahora, de una manera bastante particular, digamos, es que ella aparentemente está buscando una relación. Pero me puedes enseñar, nos puedes compartir. Sí, mire, ese es uno de los carteles que están pegados por toda la colonia. Ok. Chequen. Y hasta me da enojo hasta atraerla y todo. ¿Por qué? Pues porque es la información ahí. ¿Enojo o vergüenza? Enojo o vergüenza. Y mi dignidad está así porque es mi mamá para mí. Pero, ¿tú crees que ella fue quien pegó estos carteles? Estoy seguro que ella fue. ¿Seguro? Estoy seguro de que ella fue. Yo no creo. Te voy a decir por qué. Porque hay cier... Bueno, la redacción está como extraña, pero además está como que... Como que además... Como que se está vendiendo de una forma que yo no creo, no considero que sea apropiada de una mujer de la edad de tu tía, que tiene 47 años. Sí. Entonces, no lo creo. Yo creo que puede venir por otro lado. Mira, te la voy a compartir, Nora, para que lo leas. Yo ya tuve la oportunidad de hacerlo en la oficina. Y bueno, también vi un video donde tú, claro, estás indignado, José. Sí. Y estás indignado porque... A ver, ¿porque tu tía recién enviudó hace dos meses? Hace dos meses. ¿O porque consideras que no es apropiado a la forma en como ella pretende relacionarse con alguien? ¿O porque simplemente es tu tía y no quieres que tenga novio? Es que, mire... Que es tu mamá, más bien. ¿La dices mamá? Sí, ella es mi mamá, porque después de que mi mamá había biológicas, pues no estuvo conmigo. Para mí, ella es mi mamá. ¿Quieres hablar de esa parte de tu mamá o no? ¿De tu mamá biológica? Pues rápido, sí. ¿Sí? ¿Rápido, sí? Sí. Ok. Fuiste... Tengo que decir la palabra porque así fue. Abandonado a los tres años de edad con tu tía. Así es. Y abandonado es la palabra que aplica, Nora, público, porque José fue puesto en los brazos de su tía por sus papás. Primero, su papá se fue a Chicago, ¿cierto? Sí, mi papá se fue a Chicago. Primero. Y después lo siguió tu mamá. Sí. Aparentemente en busca de una mejor oportunidad. Pero resulta que después el señor, ya estando allá, terminó su relación con la mamá de José y la señora rehizo su vida. Pues sí, ya como mi padre no le hizo caso, pues se quedó allá. Se llama Sandra, tu mamá, ¿no? Tu mamá biológica. Y ella se volvió a casar. Tiene otros hijos de ese matrimonio, de esa relación, pero ya nunca más volvió a tener contacto con José. Nunca estuvo para mí. Nunca, nunca. Para mí, mi madre biológica está muerta. Está muerta. Está muerta. Aunque esté viva. Está muerta para mí. Ok. Y para mí, mi madre de verdad es Claudia. Sé que te ha intentado contactar por medio de videollamadas y que tú no respondes. No, la verdad que no. Porque quiere pedirme perdón, pero yo no espero nada ya de esa persona. Pero no la puedes perdonar simplemente así. No. ¿Te perdono por lo que hiciste? No. ¿No la quieres perdonar? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Pues es que, o sea, téngame en cuenta de que ella se fue, me abandonó, me dejó ahí. ¿Pero estás mal? Pues ya ahorita no. ¿Te ha ido mal en la vida? Solamente durante la escuela, porque se ocurrió el rumor de que mis padres se me abandonaron. ¿Te hacían bullying? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué decían? Pues que era un perro de la calle y me trataban por igual. Ah, ahí está el niño que no tiene padres. Y no... Pues sí tenías. O sea, siempre has tenido padres. Sí, pero... No estuvieron contigo, los biológicos, pero siempre tuviste padres. Ahora, sé que... ¿Juan se llamaba tu tío? Sí, así es. Juan te veía como si fuera su hijo, ¿no? Así es. Inclusive había celos con... ¿Claudia se llama tu prima? No, cielo. Cielo, tu prima. Entre cielo y la disputa de ese amor con Juan, por ti, etcétera, había como ciertos celos. Pues normalmente desde mi posición yo nunca los noté. Porque pues obviamente... Pero cielo, sí. Pues a lo mejor ella, pero desde mi parte no noté eso. Ok. ¿Pero sí te llegó a abrazar como si fuera su hijo? Sí, era muy lindo conmigo. ¿Lo extrañas? La verdad es que sí. Ok. Ahora vamos a la inconformidad de lo de tu tía. Porque fíjate toda la vuelta que tuve que dar para llegar al punto al que quiero llegar. ¿Es acaso algo como una falta de respeto hacia tu tío el que tu tía tan recientemente, o sea, dos meses de distancia de haberse... de haber trascendido tu tío, tenga una nueva relación? No como una nueva relación, pero que busque a una persona después de apenas dos meses de que falleció mi tío, si es como que... ¿Qué está pasando con mi tía? Es muy, muy pronto. O sea, ¿estarías de acuerdo en que rehaga su vida, pero no tan pronto? O sea, sí, no tan pronto. Porque ellos llevaron 22 años de casados. Y como que en dos meses ya voy a buscar a otra persona para que me dé amor, para estar con esa persona, pues no... Ahora, ¿tú fuiste a quitar todos los carteles? ¿Como cuántos más o menos te echaste? Porque sé que fueron en toda la colonia, ¿verdad? Sí, junté 10. Ese fue el video que yo vi que estabas... o sea, que realmente mal. Sí. ¿Cuántos quitaste? ¿10? Quité 10. ¿Y hay muchos más? Pues están en la colonia donde vivo y en las colonias de alrededor. ¿Qué? ¿Ya te llamaron inclusive? Me gritan en la calle, hijo. ¿Cómo que hijo? Sí, o sea, los dones, los señores ya están puestos para ser mi papá. Bueno, eso de alguna forma es hasta divertido porque habla bien de que tu tía es agraciada o qué. No, pero por lo que dice el cartel es que ella los va a mantener con el negocio. ¿Cómo? ¿No dice eso? Sí, en la parte de abajo. ¿Qué dice? A ver. Bueno, que ella dice, me dedico a atender mi negocio formal y exitoso. Tú trátame bonito y yo me encargo de lo demás. Imagínese cuántos hombres no están llame y llame y llame. ¿Cuántas personas en la calle no me gritan? Fíjate cómo será, cómo se fue mi cerebro. Yo leí esa parte, pero yo me fui por otro lado. No por el lado económico, sino que yo me encargo de lo demás, de que, pues, oye, vas a ser mi marido, te voy a dar tu lugar. Pero no, no precisamente yo pensé en que se trataba de mantener a alguien. Ahora, interesados llamar al teléfono fulano de tal, únicamente llamada. O sea, que no whatsapps. Así es, es el número de la casa. ¿De la casa de tu tía? De nuestra casa, ese número. Bueno, ¿de tu casa? Sí. ¿Y tú has llegado a contestar alguna llamada? Varias veces, si viera. Ahí estoy yo normal, sentado y suena el teléfono. Ya voy, contesto. Hola, ¿qué pasó? Y no, hombre, si viera la cantidad de cosas que me dicen. Me imagino. Ahora, ¿qué dice tu tía? Porque según tengo entendido, Claudia dice que ella no fue quien pegó esos anuncios, los cartelitos. Entonces, ¿quién fue? Déjame ir a hacer una pausa comercial. Una forma bastante divertida y poco usual de buscar una relación, ¿no? Pero, pues, al final del día es en la colonia y al final del día también, pues, bueno, hay muchas redes sociales e inclusive páginas que se dedican a este tipo de asuntos. ¿Riesgoso? Pues, yo creo que bastante. Ahora, diferente, pues, también lo es, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Usted entraría en una página similar a este tipo como, hay unas que se llaman, hay una de Tinder y hay otra que se llama Bombo? ¿Sí? ¿Bombo? Badu me están diciendo y, bueno, muchas otras. ¿Entraría usted a este tipo de páginas o pegaría carteles o ninguna de las dos? Los leo, ¿eh? Voy a la pausa y regreso. Ahí está. Código QR.